Oye Susurros en mis oídos, oh-oh-oh Si preguntan por mí no he sido, oh-oh-oh Yo las vendo, no me he vendido, oh-oh-oh Ojo vivo soy un bandido, oh-oh-oh Subiendo sus fotos se las pasa en Instagram Bailándome tu morena voy a terminar fatal Si la llama el Jacob nunca, esa va a fallar Tiene varios que le tiran pero no quiere cambiar Vestida sin los detalles, cuando pasa no hay resaltar Me pide que luego no falle, no la quiero ni recalcar Mami cuando me mira todo se me empieza a nublar Se me borra la calle cuando tú me empiezas a topar Susurros en mis oídos, oh-oh-oh Si preguntan por mí no he sido, oh-oh-oh Yo las vendo, no me he vendido, oh-oh-oh Ojo vivo soy un bandido, oh-oh-oh Dime a ver si te puedo comer Novio no quiero ser, pero te quiero robar Pesao no puedo ser, pero no puedo parar O no me quiere pegar, no me puedo quejar Yo soy el de la B, como Beethoven Metido a la T, diciendo joven, no sorry bebé Yo no te enamores, me dice que fue, que no la ignores Yo la acaricié y hago que detone Ja, solo por redes me come, ya Dice que si no me jode, na, dice Norma que me odio Viendo su foto se la pasa en Instagram Bailándome tu morena voy a terminar fatal Si la llama el Jacob nunca esa va a fallar Tiene varios que le tiran pero no quiere cambiar Dime a ver si te puedo comer Novio no quiero ser, pero te quiero robar Pesao no puedo ser, pero no puedo parar Si, 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 si yo te puedo comer Novio no quiero ser, te quiero robar Pesao no puedo ser, pero no puedo parar O no me quiere pegar, no me puedo quejar Dime a ver si yo te puedo comer Yo no quiero ser, te quiero robar